El cantante guatemalteco Ricardo Arjona se despide de los escenarios tras realizar 159 conciertos de su gira Blanco y Negro. Arjona sorprendió a sus seguidores al anunciar que registra problemas de salud, por lo que se despidió de sus fans y agradeció el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera musical. Cabe destacar que no explicó por cuánto tiempo será su ausencia, sin embargo detalló que lleva seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie, ya que ha pospuesto una cirugía inminente. En el comunicado posteado en sus redes sociales expresa, Gracias por hacer tan fácil lo imposible, pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Agrega que aunque con un hachaque que pronto será historia, el compositor le dice adiós y gracias a sus seguidores por este recorrido que han realizado junto a él.